No vuelvo a amar con tan profundo anhelo Ni a cautivar mi vida en las pasiones No vuelvo a amar a tan crueles corazones No vuelvo a amar jamás Porque el amor es una ave pasajera Que cuando anida entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás Porque el amor es una ave pasajera Que cuando anida entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás Gracias.